¡Gol! Jugan aquí sobre el medio terreno para la escuadra de Los Alvos de la Alianza. Se viene Alianza sobre el sector derecho. Va a llegar Alianza el centro, el arquero. ¡Gol! ¡Y Alianza! ¡Jonathan Filipe la manda al fondo! ¡Alianza 1, Juventud Independiente 0! ¡Y otro que puede llegar a 26 puntos! ¡Un domingo todavía más caliente! ¡Bueno! ¡Está ganando Alianza!